Continúan las reacciones referentes a la visita del candidato presidencial de la nueva mayoría, Alejandro Guillér, a la isla grande de Chiloé. En esta oportunidad fue el consejero regional del Partido Socialista y postulante a la reelección en la región de Los Lagos, Manuel Ballesteros, quien comentó que un eventual gobierno de Guillér debe ser una continuidad de la gestión de Michel Bachelet. Primero que nada me dejó muy tranquilo, yo creo que le dejó tranquilo también a la gente adelante por Guillér. Tuvimos la oportunidad de recorrer las ferias, por ejemplo, en Castro, recorrer y entregar a la gente gran cariño, gran esperanza. Yo creo que efectivamente va a continuar con las reformas que tiene Bachelet. Ahí es la diferencia con otro candidato más competitivo que es Piñera de derecha. Fuimos también a un reunión con las pescadoras y emprendedoras mujeres de Dalcaue, el cual le pidieron claramente que ojalá pueda hacer alguna reforma en el tema de la ley de pesca. Él se comprometió ante el senador Quintero, que es presidente de la Comisión de Pesca. Y en ese sentido estoy tranquilo también, el alcalde Carlos Gómez acá de Ancú, le entregó también una propuesta a Ancú para ver el tema de algunos proyectos, algunos recursos, y él se comprometió, así que me deja muy satisfecho. Menos de un mes restan para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales a realizarse el próximo 19 de noviembre. ¡Gracias!